¡Ay! A ver si esto se me ve. Estoy conectada. Sí, sí. Hola. Bueno, creo que me estáis viendo. Espero que me estéis viendo. Vamos a empezar en breve. Acabo de hablar con Joan Morro, que bueno, que me presento primero. Soy María Sibila. Estoy aquí en Madrid, residente de Madrid, pero yo nací y me crié en Estados Unidos. Yo soy de Ohio. Entonces, de una ciudad pequeña que se llama Maslin. No creo que haya nadie ahí viéndome ahora mismo porque son las 5 de la mañana. Mis hijos estarán durmiendo, que tampoco me van a ver, pero bueno, aquí estamos. Yo creo que sí, que estoy viendo comentarios, o sea que me estáis viendo. Hola. Pues soy María Sibila, lo digo otra vez. Y hoy vamos a hacer, bueno, bienvenidos a todos. Esto es una cosa nueva que yo nunca he hecho un vídeo en directo de esta manera. Así que esto impone un poquito, ¿eh? Aunque esté solita con mi marido aquí en el salón de mi casa, sabiendo que hay muchísima gente viéndome, ¿eh? Eso me... bueno, es que es un poco... además es algo diferente, ¿no? De lo que se trata es que disfrutéis, aprendéis algunos bailes y ya está. Hoy vamos a aprender uno nuevo. Hoy toca un poco de country, ¿eh? Aquí en Madrid se estila muchísimo más el country que el line dance. Y entonces los tres bailes que vamos a hacer hoy van a ser bailes con country. El primero se llama intoxicating. Intoxicating es... bueno, significa... significa... es que mi marido está con el teléfono... significa embriagador o embriagadora. Es que la canción... la chica canta de un chico que le está... que le embriaga, que parece que se dice así. Bueno, el tema es que es un... es un baile de 32 counts, tiene un... un restart, que luego lo veremos. Y... pero vamos, es un baile beginner, o sea, para... para principiantes. Los tres bailes que enseño hoy son... son de... de principiantes. Luego el segundo baile que es un clásico que, bueno, seguro que... bueno, muchísima gente ya... ya se lo sabe. Se llama Cadillacs and Caviar, que es un clásico por lo menos aquí en Madrid. Y... y luego el tercer baile es... es un baile, bueno, pues de hace... tres años o así. Se llama Over the Moon. No. Tampoco no tiene... no tiene... no tiene.... ni tiene restarts, no tiene restarts, Cadillacs y Caviar... tampoco. Eh... pero bueno, bienvenidos a todos. Eh... saludos... desde Madrid... a... a... a toda la gente que me está viendo. Eh... una mención especial... a Joan Monroe por hacer esta... iniciativa... tan divertida... y... 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 a la vez y un beso muy fuerte a mi gente aquí en Madrid sobre todo y a mis alumnos que me están viendo, espero algunos y yo creo que esperamos un poco o podemos empezar. Ya empiezo un poco y voy a empezar, yo creo que voy a empezar porque luego al final de la hora bailaremos Quédate en casa y bueno espero que disfrutéis mucho de la sesión de hoy y bueno voy a ver si me voy a apartar ahora de la cámara pero espero que me pueda ver, he encendido las... es que aquí en Madrid está lloviendo, es un día un poco bueno un poco triste así que pero bueno vamos a vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal yo me aparto un poco a ver si me puedes ver entero no soy muy alta así que no hay mucho que ver pero bueno bueno los pero estos días de encierro los kilos no perdonan eh o sea esto de ir de la cocina al salón del salón a cocina y no me quiero ni pensar ya no me quiero pensar pero bueno voy me alejo y vamos a empezar con el intoxicating el coreógrafo se llama Rob Holly es de Estados Unidos este baile salió creo que salió en octubre o así del año pasado o sea es bastante reciente y se está bailando bastante en Estados Unidos puesto que ya es nuevo y Rob Holly ya tiene ya tiene una fama en los círculos de line dance y country line dance en Estados Unidos así que vamos vamos allá veis los pies vale bueno vamos a empezar a la diagonal derecha diagonal toco ahora a la diagonal izquierda diagonal y toco ahora para atrás diagonal diagonal y toco y diagonal y toco estos son los primeros 8 counts que es 1 2 3 4 5 6 7 8 pero hay que añadir palmadas de esta manera aquí palmada una palmada a la diagonal izquierda dos palmadas atrás una palmada y atrás dos palmadas que sería así que sería así con los counts 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta ahí bien ok everything ok espero ahora vamos a hacer un grapevine a la derecha grapevine y toco y toco y point y cierro y point y cierro y point y cierro ahora vamos a hacer un grapevine a la izquierda grapevine y lo mismo point y cierro y point y cierro vale vamos a añadir ahora ese 8 al primer 8 que sería así Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El tercer ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es un baile de 32 counts. Nos queda un ocho. Vamos a hacer un rocking chair con el derecho. Rocking chair. Y para terminar, un jazz box girando un cuarto a la derecha. Jazz box girando un cuarto. ¿Vale? Ahora, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer varias paredes porque en la tercera pared, después de los primeros ocho counts, hay un restart. Bueno, la chupa. Venga, desde el principio. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rocking chair. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Girando a la derecha un cuarto. ¿Vale? ¿Hacemos la segunda pared? Sí. Venga, a la segunda pared. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 ¿Vale? Ahora vamos a hacer la tercera pared. Les voy a enseñar dónde está el restart. ¿Vale? Que es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí hay un restart. Estamos mirando a la seis. Y vuelve a empezar la música. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cinco, seis, siete, ocho. Y cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Vamos a hacer la última pared. Luego hacemos, como este es el baile nuevo. No, no creo que haya nadie bailándolo aquí en España todavía. Puede ser, puede ser, no lo sé. Vuelvo a decir que se llama intoxicating, es de Rob Holly. Intoxicating significa embriagador, mi marido. O embriagadora, servidora. Bueno, bueno, hay que dar un poco de humor a las once de la mañana, once y diez de la mañana. Bueno, venga, vamos a hacer la última pared. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rob, pink chair y cuarto de jazz box. Y estamos otra vez a las doce. Y así seguimos. Vamos a bailar las cuatro paredes sin parar, simplemente bailándolo. A veces cuento, a veces digo los pasos. Luego pongo la música y a ver qué tal. Vale, yo creo que es un baile bastante sencillo. La música está muy bien. Y bueno, vamos a bailar las cuatro paredes y luego pongo la música. Vale. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis. Seguimos. Última pared. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Y jazz box girando. Estamos otra vez a las doce. Hemos hecho los treinta y dos counts con el restart. Más o menos hemos hecho el baile con el ritmo y el tempo de la música. Así que ahora lo voy a poner. Viene. Espera. Un comentario. Quita los halógenos. Alguien dice que hay que quitar los halógenos. No, yo te lo he dicho. ¿Estos? Venga. No sé si ahora está más oscuro. Mi apuntador. Espera. Busco la música. Está ahí aquí. Busco. No, ese no es. Un poco de P3. A ver. Intoxicating. Intoxicating. Que tengo un iPad aquí, aunque no me veis, estoy aquí. Tengo un iPad. ¿Viejo? No. Lo siguiente. Con lo cual, y tengo aquí billones de canciones. Pues, esto es mi posesión más importante. Vamos, si yo perdiera este iPad, me podría dar un patatús. A ver. Empezamos con la música. 5, 6, 7, 8. So, didn't take too long to catch my eye on the right wing. And you're what I want. I try to talk and say a thing. Pointed smile in me like a freight train. And I know I have a community. ¡Gracias! 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 Un poco de Irish stew también. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Mancita! Acabo de ver tu comentario. ¡Hola! Estoy viendo algunos comentarios. ¡Qué no te temas! Volvemos a bailarlo una vez más y luego sí, tenemos tiempo y luego pasamos a Cadillacs and Caviar y luego al Over the Moon luego terminamos con el himno Quédate en casa no hay donde ir y y bueno pues nada yo creo que otra vez, espera o bailamos otra vez, ¿no? ¡Johnny! Hello Estoy viendo Johnny Aranda ¡Hi! Estoy viendo algunas alumnas mías, alumnos míos ¡Hola! Besos a todos, abrazos virtuales así, no hay que hacerlo así, no no se puede abrazar ya hay que hacer así, hay que hacer cosas así no siquiera con las manos ponemos la música otra vez venga, vamos a bailarlo otra vez ahora ya ya 5 6 7 8 8 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya sé a la izquierda con un cuarto de vuelta a la izquierda, ¿vale? O sea, es sway, sway, ya sé a la derecha, sway, sway, ya sé a la izquierda con un cuarto, ¿vale? Vamos a juntar todo eso, tacón, punta, triple, tacón, punta y triple. Y sway, sway, ya sé, sway, sway, ya sé, girando un cuarto a la izquierda. Ahora desde aquí, vamos a hacer, no sé si lo veis, esto, charleston, 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 triple delante. Y ahora girando un cuarto a la izquierda, triple delante, con la izquierda, otra vez. Una vez que hayas hecho el giro del chasse a la, un cuarto a la izquierda, charleston, charleston, y triple delante, y triple delante girando un cuarto, ¿vale? Vamos a juntar todo eso. Tacón, punta, triple, tacón, punta, triple. Y triple, sway, sway, chasse, sway, 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 chasse, girando charleston, charleston, y triple, y triple. Ahora, estamos aquí, el último ocho, que es paso delante con el derecho, pivot a la izquierda medio, y triple delante con el derecho. Ahora hacemos lo mismo, pero con el izquierdo, izquierdo delante, pivot medio, y triple. O sea, los counts serían, un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Eso es el baile, ya estamos otra vez para empezar. Como he dicho antes, este es un baile de dos paredes, entonces ya estamos para hacer ya la segunda pared. Vamos a hacer la segunda pared, luego ya pongo la música, ¿vale? Vamos bien. Tacón, punta, triple, tacón, punta, triple, es que sway, sway, chasse a la derecha, sway, sway, chasse a la izquierda girando. Charleston, 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 y triple, y triple, y paso, giro, triple, y paso, giro, y triple, seguimos. Y tacón, punta, triple, tacón, punta, triple, y sway, sway, chasse, sway, sway, chasse a la derecha. Charleston, 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 y triple, y triple, y paso, giro, y paso, giro, y una última pared. Y tacón, punta, y triple, tacón, punta, y triple, chasse, perdón, chasse, sway, sway, chasse, charleston, Charleston, triple, y triple, y triple, y paso, giro, triple, y paso, giro, triple, y paso, giro, triple, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Bien? Facilito. No tiene text. No tiene restarts. No es un baile rápido. La música está súper bien. Vamos, te encanta esta canción. Es que no se puede pedir más, ¿eh? En un baile. Bueno, barato, ¿cómo es la expresión? Vamos, esto, vamos, fácil. Buena música. Solo 32 counts. No tags, no restarts. Esto, esto, un grupo fantástico, tocando. Es que vamos, esto es un sueño de un coreógrafo, coreografiar un baile así, ¿no? No me extraña que, no me extraña que esta cantidad, bueno, y este baile haya durado tanto, porque de verdad es que es muy bueno. Bueno, voy a poner la música. Cadillacs and caviar. Y nos vemos. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ese no, yo creo que para, yo creo que esta segunda vez merece, merece un sombrero, no sé si lo tengo bien, si lo veo, otra vez, otra vez, a ver si empiezo con la intro. ¡Gracias! 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 Y la música que por lo menos utilizamos aquí en Madrid es Runaround Zoo. Pero bueno, vamos a ello. La intro es un poco rara, que luego ya cuando pongo la música lo veréis. Pero tiene una intro de 32, luego, bueno, hay que esperar un poquito. Hay varios puntos que yo pienso donde se podría entrar, porque los 32 counts entran. Pero bueno, seguiré las instrucciones de la hoja de baile y bueno, vamos allá. No tags, no research. A ver, y punta a la derecha, punta adelante, punta a la derecha y flip, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, y ahora el grip line a la derecha, 5, 6, 7, 8. Entonces, exactamente lo mismo a la izquierda, punta al lado, punta adelante, punta al lado y flip. Y ahora el grip line a la izquierda, grip line a la izquierda, ¿vale? Vamos a hacer todo eso junto con los counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿os acordáis del paso de intoxicating? Que era diagonal, 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 diagonal. Pues vamos a volver a hacer lo mismo, pero sin palmadas. Yo también llamo este paso la X. Bueno, yo no, alguien, yo no, me he inventado ese nombre. Bueno, la X, porque haces como una especie de X, las puntas de la X en el suelo. O sea, diagonal, diagonal, y ahora para atrás, diagonal y diagonal. O sea, a mí me gusta pensar qué es el paso X. O sea, en vez de decir, diagonal, 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 no, es mucho más fácil decir el paso X. Y ya terminamos de todo, dirías, o sea, paso X. Vale, así que eso es lo que lo voy a llamar. Vamos a empezar, este es el tercer ocho, solo queda un ocho, o sea, chupado este baile también, sin tags, sin restarts. O sea, vamos desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, bueno, perdón, aquí sí la X con una palmada, pero no dos como en el intoxicating. O sea, una palmada. Palmada, 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 palmada. Ahora, último ocho. Paso, paso. O sea, derecho, izquierdo. Knee pop, knee pop. O sea, levantas talón, talones y levantas otra vez. O sea, dos veces levantando talones. O sea, y a la vez haciendo lo que llamamos knee pops. Knee pops. Y ahora, un octavo, paso tiro, y otro paso tiro, para haber hecho un cuarto a la izquierda. ¿Vale? O sea, ese último ocho es. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Puedes darle un pequeño meneo también de la cadera cuando hacéis los octavos, los dos octavos, hasta el cuarto a la izquierda. Vamos a apuntar todo. Y. Punta, punta, punta. Flick, grip, spine. Point, point, point. Flick, grip, spine. X. Palmada, paso, paso. Talón, talón. Octavo, octavo. Estamos a la izquierda, a las nueve. Vamos a hacer la segunda pared. Point, point, point. Flick, grip, spine. Y point, point, point. Flick, grip, spine. X. Con palmada. Vien, dos, tres, siete, ocho. Paso, paso, talón, talón. Pasito. Yo digo a mis alumnos, pasito, pasito. Con un poco de veneno. Con cadera. Y este comentario va para Mar. En mi clase. Porque según ella, no le gusta nada que tenga cadera. Pues chica. Tenemos caderas. Hay que usarlas. Así que. Entonces, estamos a las... En esta pared. Punta, punta, punta. Flick y grip, spine. Punta, punta, punta. Flick y grip, spine. X con palmada. Paso, paso, talón, talón. Pasito, pasito. Point, point, point. Flick. Quería juntar los dos idiomas. Point, point, point. Flick. Grap, spine. La X. Paso, paso, talón, talón. Pasito, pasito. Y estamos otra vez a las doce. ¿Eh? Yo creo que está... Yo creo que podemos ponerlo así. Vamos a poner la música. A ver. Estoy aquí. Estoy, estoy, estoy aquí. Estoy buscando. No. Ese no. Over the moon. Over the moon. Por encima de la luna. O algo así. Over. Por encima de la luna. Over. L-M-N-O. L-M-N-O. A ver. Está aquí. A veces tengo que decir el abecedario en inglés para saber qué letra va detrás de qué. Porque L-M-N-O-P. Vale. Over the moon. Hay que dejar que esta chica lamenta... O este chico, no sé si es chico o chica. Lamenta un poco esta Susana. 5, 6, 7, 8. Y yo voy a ir a entrar. 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 Y yo voy a entrar. Y yo voy a ir a entrar. Y yo voy a ir a entrar. Y yo voy a entrar. Y yo voy a ir 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 a entrar. Y bueno, espero que lo habéis disfrutado. Y yo voy a ir a entrar. 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 bueno, pongo la música y luego os doy muchos besos cuando terminemos y Juana, ay Juana y gorro es que estoy sombrero por favor ya, bueno Tinín, ya lo puse lo puse es que para este último no pega pero lo puse para uno es que da un calor, aquí tengo tantas luces y Daniel que tiene un foco encima es que estoy sudando que no que vamos, que todo, tenía el pelo tan arreglado esta mañana que lo, uff, por Dios pongo, quédate en casa y y luego ya os doy muchos besos de despedida espera a ver, element OPQ QQQ QQQ, quédate en casa aquí estáis aquí estás a ver, ¿cómo empieza? a ver, ¿cómo empieza? vamos a ir ¿anielito? ¿anielito? vamos a ir sí, ¿no? jajaja un consejo de la organización mundial de la salud si no hace caso allá tú a alguien de Bogotá quédate en casa vamos a ir quédate en casa dale, quédate en casa quédate en casa no salgas muchacha hay un brillo afuera y cuando está en la cadera aquí está el coronavirus y salta la noche y no no tomas medidas estamos en el río quédate en casa es un fluyendo es el coronavirus no se ven ardido quédate en casa no salgas de dinero es el coronavirus no se ven ardido con los ameros con todo el terracción sin abuera sin abuera y 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 bueno pues ha sido un placer y os quiero a todos y y y y y y y